Hola hijos de Maxwell, ¿listos para que les trague completamente el cerebro? Sí, he escuchado vuestras plegarias, ecuaciones de Maxwell por aquí, ecuaciones de Maxwell por acá y yo no sé, no entiendes un auténtico carajo. Pues deja de rezar porque hoy es tu día, seis claves básicas y sencillas para que entiendas de una vez por todas que es esta vaina de las leyes de Maxwell. Vamos al lío. En 1864, James Clerk Maxwell publica una de las obras maestras de la historia de la ciencia. Una teoría dinámica del campo electromagnético. Un artículo que sería la base no solamente de todo lo que sabemos de electromagnetismo y campos electromagnéticos sino también de cosas como la relatividad, las teorías modernas de campos, el modelo estándar y la teoría de cuerdas. Es verdaderamente difícil ponderar el alcance de tremendo trabajo. Una obra maestra que supone un cambio de paradigma en la forma en que entendemos el universo y que admiramos los científicos por su capacidad de síntesis. Cuatro sencillas ecuaciones que describen cualquier fenómeno electromagnético. Son estas cositas de aquí. No, 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 no salgas corriendo todavía, ser impío, porque esto realmente merece la pena. Y además, entender las leyes de Maxwell es muchísimo más que entender estas cuatro ecuaciones de aquí. Y hoy yo te prometo que lo harás. Te estás acercando al Olimpo de los dioses. Te presento seis claves básicas y sencillas para que entiendas de una vez por todas las leyes de Maxwell. ¿Qué es la electricidad y el magnetismo? No me voy a detener mucho aquí porque es algo que ya conté en un vídeo recientemente. Te lo dejo por aquí para que eches un ojo. Aún así, te lo resumo. La electricidad se crea para explicar fenómenos como este. Hoy decimos que es debido a la presencia de partículas con carga eléctrica, positiva y negativa. Las partículas con igual carga se repelen, las de distinta carga se atraen. Es una fuerza de atracción o repulsión que surge sobre la dirección de la línea que une estas dos cargas. Además, una fuerza que crece con la carga de las partículas y disminuye con el cuadrado de la distancia. El magnetismo surge para explicar un fenómeno muy curioso. Esto de aquí. Hoy entendemos que hay ciertos cuerpos que llamamos imanes que tienen la curiosa propiedad de tener dos polos, positivo y negativo. Enfrentando un imán a otro imán surge una fuerza. Los polos similares se repelen, los opuestos se atraen. Además, existe una curiosa conexión entre estas dos fuerzas. Se observan fenómenos de electricidad que generan magnetismo y fenómenos de magnetismo que generan electricidad. Una conexión que de alguna forma une o hermana estas dos fuerzas. Todo eso ya se conocía en aquella época. Hablamos de la primera mitad del siglo XIX. Así que Maxwell contaba con un puñado de leyes basadas en observación y experimentación con las cuales conseguir su objetivo. Una teoría completa que describa todo lo que ocurre en los fenómenos eléctricos y magnéticos. Electricidad y magnetismo son fuerzas fundamentales de la naturaleza que están conectadas. ¿Qué herramientas usó Maxwell? Y aquí empieza lo difícil, montar una teoría completa a partir de tanta ley suelta. Pero Maxwell consiguió inspiración de quizás el más grande de los grandes. Les hablo del inglés Michael Faraday. Faraday en sus últimos esfuerzos como investigador intentó dar sentido a todas esas leyes. E intuyó que había algo no físico, no tangible ahí, operando. Cuando una partícula atrae a otra, por electricidad, algo tiene que estar actuando entre estos dos cuerpos. Faraday, inspirado por sus experimentos, habló de líneas de fuerza. Líneas que intuitivamente se pueden imaginar con este experimento. Las limaduras de hierro se colocan siguiendo esas líneas imaginarias. Y así es como operan. De una carga salen líneas de fuerza radialmente, que son las que posteriormente dan lugar a la fuerza. Este era, desde luego, un concepto muy revolucionario para su época. Y a Maxwell, su intuición le decía que tenía que ser correcto. Así que se lanzó a darle un sentido matemático. Para ello construyó el concepto de campo matemático. Una magnitud que puede tomar un valor en el espacio, en ausencia de cuerpos. Los campos se propagan desde la fuente hacia su entorno. Si ahora llega una partícula, es el campo el que actó sobre ella, y no la fuente del campo. Y estos conceptos de líneas de fuerza y campos fueron fundamentales para dar el salto. Crear una teoría completa de la electricidad y el magnetismo. Las leyes de Maxwell están fundamentadas en el concepto de líneas de fuerza y de campo. Como mecanismo para transmitir las fuerzas. Las leyes de Gauss. Pues ya estamos listos para empezar a jugar con las leyes de Maxwell. Pero antes, un pequeño detalle. Fíjate, fíjate. ¿Ves estas leyes? ¿Te suenan? Son las leyes de Maxwell en su formulación diferencial. Con un poquito de ágebra vectorial, se puede obtener su equivalente en formulación integral. Es decir, estas dos cosas son lo mismo, pero expresado de forma diferente. Así que en principio puedes trabajar con una o con otra según a ti te interese. Bien, pues empecemos. Vamos a centrarnos en las dos primeras que están relacionadas. Son las leyes de Gauss. Ambas nos hablan de las fuentes del campo. Veamos, empecemos con la ley de Gauss para el campo eléctrico. Esta ley nos dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la carga. Divergencia. Este es un concepto matemático que proviene del ágebra vectorial y que es importante que trabajes. En cualquier caso, esta fórmula lo único que nos dice es que la fuente de las líneas de fuerza son las cargas. Sencillo. De todas formas, quizás lo veas de una forma más intuitiva con la formulación integral. Nos dice algo equivalente. El flujo del campo es producido por las cargas. Es decir, si tengo una carga, radiará líneas de fuerza. Si yo lo contengo en una superficie, la suma de las líneas de fuerza que atraviesan esta superficie es igual a la carga dentro de ella. Curiosamente, de esta primera ley de Maxwell, la ley de Gauss para el campo eléctrico, surge la ley de Coulomb, la que establece que la fuerza entre dos cargas decae con el cuadrado de la distancia. Veamos ahora la versión para el campo magnético. En este caso, la divergencia del campo magnético es cero. O lo que es lo mismo, no hay fuentes del campo magnético. Toda línea de fuerza vuelve y se cierra sobre sí misma. Y esta es una primera importante diferencia entre los casos eléctrico y magnético. Mientras que para la electricidad sí existen fuentes, son las cargas que pueden ser positivas y negativas. Para el caso magnético, los polos norte y sur siempre van por parejas. En este caso, nunca vas a poder ver un polo aislado, de manera que las líneas se cierran sobre sí mismo. Mientras que las líneas de campo de la electricidad salen de forma radial, las del magnetismo se cierran. Por eso su divergencia es cero. Nada sale. Todo vuelve. Otra forma de verlo es a través de la formulación integral, que nos dice algo similar. El flujo de las líneas de fuerza es cero siempre porque toda línea que sale luego vuelve a entrar. La contribución total es nula. Pues estas son las leyes de Gauss para la electrostática y la magnetostática. Es decir, las cargas no se mueven. Las leyes de Gauss nos dicen que las fuentes del campo eléctrico son las cargas eléctricas. El campo magnético no tiene fuentes. Se cierran las líneas de fuerza sobre sí mismas. Las leyes de Ampere y Faraday. Pues ahora las cosas se complican, pero solo un poquito. Vamos a ver qué pasa con los campos eléctrico y magnético cuando varían en el tiempo. Es decir, ¿qué ocurre cuando las cargas están en movimiento? Los físicos observaron que entonces surge una sutil conexión entre la electricidad y el magnetismo. Son las leyes de Ampere y de Faraday que ahora con el concepto de campo quedan así. La ley de Ampere nos dice que una corriente por un hilo genera un campo magnético circular. Lo que en notación matemática expresamos así. Una corriente genera un campo magnético rotacional. Ese simbolito, el del triángulo con la X, es lo que llamamos en matemáticas rotacional. Y es un elemento fundamental del álgebra vectorial que por lo tanto tienes que trabajar. En cualquier caso, este símbolo produce en los vectores una transformación de un comportamiento lineal a circular. Precisamente lo que estamos buscando. Vamos ahora con la ley de Faraday. Faraday con su famoso experimento observó que lo mismo que la variación de corriente genera un campo magnético, un campo magnético variable generará una corriente. Un flujo variable de campo magnético crea corriente en una espira. Esto matemáticamente lo podemos expresar así. El campo magnético variable creando un campo eléctrico rotacional. De nuevo, el operador vectorial rotacional para transformar un comportamiento vectorial lineal en uno rotatorio. Y ya está, hemos despachado en unos minutos las leyes de Maxwell. ¿Qué te parece? Bueno, no tan rápido, no tan deprisa, porque falta un pequeñísimo detalle. Fíjate, fíjate. Las leyes de Maxwell que puse al principio son ligeramente diferentes a lo que he explicado. Hay un término extra en la ley de Ampere, ¿lo ves? Es lo que se conoce como corriente de desplazamiento. Este término fue introducido por Maxwell, por lo que hoy se conoce como la ley de Ampere-Maxwell. Y fue uno de los mayores logros de su teoría. Este elemento es importante introducirlo para que las leyes mantengan su coherencia. Y es que si no, violarían un principio, el de continuidad. Y lo bonito es que gracias a este nuevo término, se pone de manifiesta una bella simetría. ¿Te has fijado? Las leyes de la electricidad y el magnetismo son un puro reflejo. Son gemelas. ¡Qué bonita conexión cósmica! La electricidad genera magnetismo y el magnetismo genera electricidad. ¿Nos estará esto diciendo algo más sobre estas dos aparentemente diferentes realidades? ¿Será esto indicación de una conexión más profunda? Las leyes de Ampere y Faraday conectan los campos eléctrico y magnético. ¿Qué consecuencias tuvo? Cuando Maxwell acabó su trabajo apartado en una granja en Escocia, en Glenler, se llevó una gran sorpresa. La solución de sus ecuaciones dinámicas es una ecuación que le resultaba familiar. Esto es lo que se conoce como ecuación de onda. Y describe la propagación de una perturbación en el espacio. De una onda. Una onda longitudinal, como la luz, curiosamente. Lo cual hace que nos preguntemos, ¿a qué velocidad se propaga esta onda? Para ello, solo necesitaba saber el valor de dos constantes. La permitividad dieléctrica del vacío y la permitividad magnética del vacío. Valores que para entonces ya habían sido medidos. Su resultado de 310.740 km por segundo era demasiado parecido a la velocidad de la luz para evitar la comparación. Él mismo se encargaría de hacerla. No podemos evitar la conclusión de que la luz consiste en las ondulaciones transversales del mismo medio que es la causa de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Sí, la luz es una onda descrita por las leyes de Maxwell. Una onda de una longitud de onda determinada. La que está en lo que conocemos hoy como el rango visible de unos cientos de nanómetros. Lo que habría un mar de posibilidades. La existencia de muchas ondas más. Fue doblemente el inicio de una gran transformación social, la revolución de las comunicaciones y también un enorme paso para la comprensión del universo con la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica. Su teoría llevó a una nueva revolución, la revolución de las comunicaciones y a una comprensión final de la electricidad y el magnetismo. ¿En qué consistió el trabajo de Maxwell? Y quería acabar con esto, porque cuando se habla de las leyes de Maxwell, normalmente lo que se hace es enumerar las leyes de otro. Que si la ley de Gauss, que si la ley de Ampere, que si la ley de Faraday... Parece que Maxwell lo único que hizo fue juntar todo, como si fuera un trabajo de estos de grupo de clase que quedan el último día, juntan todo y lo entregan. Nada que ver. El trabajo de Maxwell es muchísimo más profundo que simplemente esto. Hablamos de un trabajo genuino que se extendió durante más de nueve años. Uno de los más originales de la historia de la ciencia, que tuvo lugar entre el año 1856 y 1864. Es entonces cuando Maxwell, con 25 años, busca un marco coherente para tanta ley y topa con un primer intento. De Weber. Una teoría donde las partículas cargadas son afectadas por electricidad y magnetismo a través de una fuerza a distancia. Hasta que el entonces, este era el único mecanismo que se podía considerar para describir la acción de las fuerzas. Una acción a distancia, como ocurre con la gravedad. Pero esto a Maxwell le disgustaba. Tenía que haber algo en medio, operando, conectando estos dos cuerpos. Como vimos, la inspiración de Maxwell vendría de otro gran genio, Michael Faraday. Faraday ya había propuesto su idea de las líneas de fuerza. Sin embargo, él carecía de conocimientos matemáticos. Así que no pudo expresar esta hipótesis de una forma científica rigurosa. De modo que el resto lo tomaron casi como una extravalancia. De hecho, resulta casi lógico. Y es que por aquel entonces, se tenía un concepto mecanicista del universo. Todo funcionaba como si fueran engranajes. Como si fuera todo una gran máquina. Así que la idea de campos abstractos, intangibles, no físicos, parecía casi espiritismo. Maxwell leyó el trabajo de Faraday y le pareció una intuición maravillosa. Y lamentó que el gran genio inglés no tuviera conocimiento matemático. Algo que le sobraba al joven Maxwell. Quizás él podría encargarse de transcribir sus ideas en términos matemáticos. Maxwell trabajó por analogías. Primero imaginando las líneas de fuerza y los campos como si fueran un fluido. Más tarde transformó el espacio en engranajes, ruedas y discos que giraban. Y finalmente se libró de todo este andamiaje. Para crear su teoría. La teoría dinámica de la electricidad y magnetismo. Su hallazgo final, 20 ecuaciones que relacionan electricidad y magnetismo. Y describen los fenómenos relativos a estas fuerzas. Que finalmente Heaviside, años más tarde, transformaría en las 4 ocasiones que hoy son famosas. El verdadero mérito de Maxwell fue convertir un amasijo de leyes inconexas en una teoría completa. ¿Se acuerdan ese vídeo que hice sobre la diferencia entre leyes y teorías e hipótesis? Pues este es un maravilloso ejemplo. Pero es más, fue un verdadero cambio de paradigma. De un universo mecanicista. Donde todo funcionaría como engranajes, como cuerpos físicos. A un universo donde existen cosas intangibles, como los campos. Abriendo toda una nueva forma de entender el universo. Sentando auténticamente las bases de todas las teorías físicas modernas. Las teorías cuánticas de campos. Y esto, todo esto, solo podía estar al alcance de un auténtico genio. James Clerk Maxwell. ¿Cómo lo han podido dejar fuera del top 10 de científicos? Madre mía, tío. Las leyes de Maxwell son más que un compilado de leyes de otros en electricidad y magnetismo. Es un marco teórico completo que lleva a la unificación de estas dos fuerzas. El electromagnetismo de Maxwell es una de las grandes obras de la historia y de la ciencia. Que se puede colocar a la altura, sin ninguna duda, de otras como la relatividad general de Albert Einstein. O la gravitación universal de Isaac Newton. Y es única con respecto a su impacto, influyendo en todas las teorías modernas sobre el espacio, la materia y el tiempo. Así que cuando veas estas cuatro cositas de aquí, sonríe. Estás ante una de las grandes obras de todos los tiempos. Y el mecanismo que ilumina al universo. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Y como hace mucho que no recibes tu dosis, pues spam. Spam. Spam in your face. Love hack extremos. Spam. Spam. Y recuerda también el tema de las camisetas científicas. Date una kami. Basta ya de spam por hoy, pues dale mucho el coco. Y es tuya que quizás seas tú el próximo James Clerk Maxwell. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, pirata. Hasta pronto. Subtitulado por Jnkoil